¿Esa salió con un lado solo? Muy bien Esa tiene un lado solo A ver esta Acá tienes Los dos lados Vamos a estudiar entonces No, tiene dos lados Por eso, esa le salió con un lado solo Vamos a estudiar entonces Preparándonos para el tema de tijabea Bueno, antes de empezar el tema de tijabea Hacemos un chistecito Nada más para reírnos un poquito Un chiste que me contó el otro día A ver qué les parece Descubren, descubrieron un pez Que hablaba Un pez que hablaba De verdad, el pez habla, no puede ser Nemo es un tipo No, de verdad te digo que el pez habla No puede ser Vení, te lo voy a presentar De verdad que habla Y bueno No lo podían creer Pero no solamente que hablaba, era muy bueno Era como un locutor Entonces uno dijo Vamos a ponerlo en un programa de radio ¿Qué les parece? No exageren Sí, sí Encima se va a hacer famoso Es un pez que habla Y encima lo ponemos el locutor Dale, dale Buenísimo Entonces va a empezar la primera audición ¿Está bien? Entonces de repente está todo preparado El pez que habla El pez que habla ¿Es malo? Más o menos Traté de hacerlo Está bien ¿Sabes que se rieron o no? Se encontró El pez que se llama Maíz Se cogió el mismo Se cogió el mismo Ah, está bien Bueno Chistecita Ahora nos ponemos serio De verdad Está bien Muy bien Vamos a estudiar De verdad Ahora nos ponemos serio Estamos preparando La Tijabeab Año 5.779 2019 Este año Tijabeab Cae en Shabbat Shabbat no se hace duelo Estábamos discutiendo Antes con la gente Shabbat es día de alegría Shabbat no se hace duelo Por eso El ayuno se posterga Pero el ayuno Tenía que ver Que al 9 de ab Tenemos que hacer En el Shabbat Algo que tenga que ver Con Tijabeab No Se posterga el duelo Al 10 ¿Está bien? Shabbat es día de alegría Hasta el punto Que la comida Que la comida De Zubash Lijit Que normalmente La comida Antes de Tijabeab Es una comida Que no podemos comer Más de un Tafjil ¿No? Una comida sola Y tatata Pero como es Shabbat Y la Zubash Lijit De Shabbat Tiene que ser con Beraja Se pone Como dice Rambam Como Shlomoa Melech O sea Seguda con Beraja Entonces ¿Por qué? Porque en Shabbat No se recuerda el duelo ¿Está bien? Igual hay una lajada Después me recordé Creo que Rambam Trae que inclusive Pero habrá que ver Déjenme Pero entendieron La laja sería así Entonces todo el duelo Se pasa para el domingo Muy bien Vamos a ver el artículo Del Rabio Cefitón El Bet Gdash Muy bien Habla del Bet Amigdash Está bien Y el Coliseo Romano Interesante Van a ver el Bet Amigdash El Bet Amigdash El gran templo de Jerusalén Fue destruido E incendiado Por el ejército De Tito El hijo De Vespasiano El 9 de Ab Del año 68 No el año 70 A veces algún del 70 Exacto Cuando se cuenta En el Bet Agneset Van a ver Que se va a contar Terminando Arbit A la noche de Tijab Se apagan las luces Del Bet Agneset Se prende una velita Y se cuentan Cuántos años Vamos del Hurban ¿Está bien? Y el cálculo Se hace del año 68 El templo continuó consumiéndose También durante el siguiente día Del 10 de Ab Y por eso Hay muchas costumbres Que siguen Hasta el 10 de Ab Como el tema Del tema De comer carne Vino Está bien ¿Por qué siguen Al 10 de Ab Si 9 terminó? Porque el Bet Amigdash Todavía siguió Incendiándose El historiador Flavio Josefo Que fue testigo Presencial De la destrucción De Jerusalén Es un historiador Que estuvo en el momento Escribe que en total Los romanos Miren el número Mataron A un millón Cien mil judíos Durante los años Del asedio a Jerusalén Desde que fue el asedio Hasta que destruyeron todo Un millón cien mil Un número gigantesco Para esos tiempos Es un número gigantesco Hoy en día Cuando decimos La población Seis mil millones Entonces uno piensa Que siempre fue así No Normalmente eran muchos menos Los millones que había En el mundo Hoy en día Barujo lleva La medicina La gente vive más Pero antes La mayoría se moría O sea que no sé Cuánto se calcula Que era la cantidad De seres humanos En ese entonces Pero un millón Cien mil De judíos Es una cifra gigantesca En ese entonces ¿Está bien? Durante los años Del asedio Tito también tomó Como prisioneros 97 mil judíos Estos prisioneros Eran parte del botín De guerra Y eran usados Principalmente Para exhibición Y entretenimiento De generadas ¿No? Malvados Josefo cuenta Que cuando Tito Llegó a Quesaria Organició juegos públicos Los infames Circos romanos Donde dos mil Quinientos Prisioneros judíos Fueron asesinados Dos mil Quinientos Forzados a pelear Contra fieras salvajes Hambrientas O contra gladiadores Profesionales Eso era lo que no se entiende No el circo romano Que la gente Identidad La gente iba Aquí a divertirse Era Sí El coliseo romano Tito Continuó con estos juegos Matando judíos En los circos En la ciudad De Beirut Y en otras ciudades Hasta Llegar a Roma O sea que siguió con esto Bueno ¿Cuál es el triunfo Más celebrado? Miren este punto Que es Una vez en Roma Tito fue recibido Como un gran héroe Por su padre El emperador Vespasiano Juntos organizaron Una procesión de victoria Por haber derrotado A un enemigo Tan audaz Y poderoso Como el pueblo judío Aquí lo interesante El pueblo judío Era un pueblo pequeño No era un pueblo No eran de los más fuertes Sin embargo Le hicimos la guerra a Roma Y casi Es verdad Perdimos porque Allem ya no estaba con nosotros Pero si no le ganamos Y ganarle al imperio romano Que fue el imperio más fuerte De la historia Y nosotros éramos Un pueblo chiquito Por eso festejaron Tanto que nos ganaron Ya que los judíos Aún divididos Lucharon con toda su inteligencia Perseverancia Y audacia Los romanos Organizaron también Un gran desfile Donde se humillaba Públicamente A los prisioneros judíos Y se exhibían Y aquí ve Lo del arco de Titus Muy interesante Se exhibían Los tesoros Del Bet Amigdash O sea que Roma se robó Los tesoros Del segundo templo El Yuhana Panim ¿Está bien? Yuhana Panim ¿Qué era el Yuhana Panim? Los doce panes Una mesa de oro puro Del santuario Y principalmente Eso es lo famoso La famosa menota O sea que Acá hay una Se piensa Se piensa Que está En el Vaticano Todas estas cosas Se piensa Se piensa o se sabe Se piensa o se sabe Habría que ver Pero No se habla No se habla del tema Pero dicen que Tienen unos tesoros Ahí en el Vaticano Escondidos Y seguramente Del Bet Amigdash Ahí tenemos la prueba Porque ahora vamos a ver El arco del triunfo Es la prueba Que está llevando la menota Una mesa de oro puro Y principalmente La famosa menota También de oro puro Lo último que se exhibió Fue un Sefer Torah Que para los romanos Significaba Un triunfo Contra nuestra fe Vencer a los judíos Es una misión imposible Me gusta los judíos En verdad Si Hashem está con nosotros Es una misión imposible Cuando Hashem está con nosotros Si Hashem no está con nosotros No es misión imposible Es misión posible Pero si Hashem está con nosotros Misión imposible Tal como lo explicaron Los hajamim El enemigo No nos puede vencer A menos que abandonemos El camino de Hashem Si toda Amistrael Históricamente Historia Historia Nunca pasó Que toda Amistrael Va en el camino de Hashem Nunca pasó Nunca Que todo Amistrael Va en el camino de Hashem Y pasa una tragedia No pasó nunca Estadísticamente Es verdadero O sea Como la Torah dice La Torah dice Si todo Amistrael Va en el camino de Hashem Y de verdad Nunca ¿Qué pasó con Amalek? Pasó que nos pasaron Cosas malas Amalek nos atacó Y después nos atacamos Nosotros No dice que murió alguien Dice que murió alguien Dice que atacaron Las viudas Pero no dice que no murieron No hay un número de muertes ¿No? ¿Está bien? Cuando conquistaron las tierras No hubo ni un muerto ¿Se acuerdan? Sí En la conquista De las 31 batallas De Yoshua Un muerto Solamente 36 Que fue porque Se habían portado Porque habían agarrado El gotín Que tenía prohibido La segunda guerra Con Ai O sea ¿Cómo explican 31 batallas Sin morir nadie? No es lógico No es estadístico No hay Es sobrenatural A menos que abandonemos El camino de ayer Como ocurrió En el primer batallas O que estamos divididos Y enemistados Entre nosotros Como en el segundo En otras ocasiones Nos desconectamos de ayer Y quedamos a merced Del enemigo El arco del triunfo Vamos al arco del triunfo Para Roma El triunfo contra los judíos Fue muy significativo Para entenderlo un poco mejor Recordemos que por aquella época Los romanos derrotaron A los Miren A los macedonios A los griegos A los galos A los británicos A los germanos Triunfaron en España En Sicilia Y en Cártago Pero Pero solo el triunfo Contra los judíos Fue celebrado De una manera especial ¿Cómo? ¿Cómo explican eso? Bueno Tuviste tantos triunfos Todos los triunfos Fetejarlos de manera especial ¿Por qué? ¿Por qué fetejás De manera especial El que es contra los judíos? Porque sabían Que era difícil O vieron que era El más difícil No sé El monumento Que erigieron los romanos Para celebrar la victoria Contra los judíos El más antiguo Y esplendoroso Que existe Es el famoso Arco de Tito En la vía sacra Que celebra Exclusivamente ¿Qué celebra el arco de Tito? El triunfo Sobre los judíos Este arco Que entre otras decoraciones Presenta A doce soldados romanos Cargando la menorá Del Betamigdash Fue concebido Para humillar A los cautivos judíos Traídos de Jerusalén A quienes los romanos Hacían desfilar Por debajo del mismo En señal de derrota Es interesante Es interesante Recordar Que en el año 1555 El papa Paulo IV Obligó a los judíos A jurarle lealtad Allí Esto es algo grave Bajo el arco de Tito Que juren lealtad Esto ya me Entendieron Ahora después Va a empezar Con un consuelo Pero termina Monedas de humillación O sea ¿Cómo querían festejar? Humillándonos Los romanos También mandaron Hacer monedas Para celebrar El triunfo Contra los judíos Estas famosas monedas Muestran a una mujer Judea Sentado Bajo una palmera seca Con las manos atadas Y del otro lado De la palmera Un soldado romano Victorioso La moneda dice Acá en el artículo Trae la monedita Judea capta La provincia de Judea Capturada El coliseo Con los despojos Tomados de Judea Y del Betamigdash Los romanos Incrementaron Notablemente Sus fortunas Y en la época De Vespiaciano Roma vivió En la opulencia Por varios años Hace poco tiempo atrás Se descubrió Un texto en latín Miren esto es algo nuevo Donde se indica Que Vespiaciano Financió La construcción Del infame Coliseo de Roma Donde se jugaba A matar A prisioneros de guerra Con los tesoros Robados de Jerusalén Y el Betamigdash O sea Acá podemos aumentar El pecado Una cosa es Contra Mistrael Que es el pecado más grande Que Dios no esté con nosotros No significa Que ellos Hacen No significa Que ellos Están haciendo Haciendo la misión De Hashem Todo pueblo Tiene libre albedrío Que ayer no esté con nosotros Significa que ahora Estamos indefensos Pero el pueblo Que decide atacarnos Ellos también serán castigados No es que ellos son Ay Ayer se me reveló Y yo hago lo que Dios dijo No es así El pueblo enemigo Intenta atacarte Nada más Que como vos no tenés protección Lo logran Entendieron Por lo tanto Merece castigo Claro que sí Merece castigo Roma igualmente Ahora Y que encima Lo utilizaron Para hacer cosas tan malvadas Es lo contrario De Betamigra Betamigra es todo Shalom Toda paz Y ellos utilizaron eso Para matar gente Es el peor De los pecados ¿Querías decir algo? Solo una cosa Dice que ¿Qué tipo Financió La construcción De mi gran policía De Roma? Sí Ahí Yo si leí No leí Vi un programa de historia Sí Y sale que fue Cómodos El que hizo eso ¿Quién? Cómodos Se llama Cómodos Cómodos Bueno habría que ver Está bien Habría que corroborar Está bien Bueno Unas palabras de Nehama Porque hasta ahora fue todo Cosas malas que nos pasaron ¿No? Para después del Tiyabea A ver qué les parece Por cientos de años La comunidad judía de Roma Rehusó pasar por abajo del arco Porque como explicamos Este habla Había sido diseñado Para humillar a los judíos De cualquiera de la comunidad No pasa por debajo del arco Como que nos están humillando Sin embargo En un acto muy simbólico Miren esto El 5 de Iar 14 de mayo de 1916 148 ¿No? ¿Qué es? ¿Qué hay? 1948 5 diarios Yomach Maut El día de la independencia La comunidad judía de Roma Liderada por el gran rabino de Roma Marchó Bajo el arco Pero la dirección opuesta Nadie pasaba Para que no sea Como que estamos humillados Se independizó Israel Toda la comunidad judía Con el rabo ¿Está bien? Pasaron Pero dándole lo contrario Como si la historia Volviese para atrás E Israel estuviese regresando ahora Desde el largo destierro De Roma Entendieron lo simbólico ¿No? Como del destierro Que ahí nos llevaron A su casa Eres Israel La verdad es un dato histórico Interesante ¿No? ¿Está bien? Otro más En 1949 El gobierno de Israel Eligió La menorá Del arco de Tito Como el símbolo oficial De nuestro estado judío O sea El símbolo nuestro Es la menorá Ellos agarraron la menorá Como que nos destruyeron Y nosotros agarramos la menorá Como que volvimos Está bueno Es el símbolo ¿Está bien? Del nuevo estado de Israel El último En el año 1958 Para conmemorar Los diez años De su establecimiento El estado de Israel Emitió una moneda Muy parecida A la que hizo Vespasiano En esta nueva moneda El Rabla trae en el artículo Se puede ver Una mujer judea De pie Porque antes era como caída ¿No? De pie Junta a una palmera floreciente No una palmera seca Israel está floreciendo ¿No? Cuando ven Van para el mar Para el mar muerto Para el mar muerto Para esa sola vez Todas las palmeras Con un bebé en sus brazos Continuidad A su lado Del otro lado de la palmera Se ve un hombre Que trabajando la tierra Que trabajando la tierra Y planta un nuevo árbol Como que no es que los romanos venció Sino Israel Vuelve de nuevo El texto dice ¿Cómo decía el otro? Judea capta La provincia de Judea capturada ¿Y cuál dice el texto de esta? Israel liberata Está liberada Israel es ahora libre Y en hebreo dice A 10 años de la independencia de Israel Jerusalén 1958 Lindo ¿no? Dijo Tres temas Me parecieron muy interesantes De consuelo De que Ellos quisieron destruirnos Pero Baruj Hashem Nosotros ahora Donde estamos estudiando Aquí en la yeshiva De Mahomeir En Yerushalay Cerca de Betamigdash Cerca del Cote Todavía no lo tenemos construido Pero Volvimos O sea que nadie puede vencer A Israel ¿Está bien? Me quedo 5 minutos Para decir algo 10 minutos Para algo de la Salahot De Tiyabea ¿Está bien? Le doy otra hojita ¿Pueden repartir rápidamente? Tiene que ver con la Salahot De Tiyabea Es como un repaso Me imagino que todos sabemos La Salahot Es para ustedes Siempre las hojitas Se las pueden llevar ¿Sí? Sí Tienen Vamos a leer la Salahot Tiyabea Tiyabea es el día De duelo nacional Del pueblo judío Por eso durante ese día Ayunamos De noche a noche ¿Está bien? Es el único ayuno Como Yom Kippur De 24 horas Este año 2019 Observamos 9 de Ab Desde el sábado 10 de Agosto A la noche Hasta el domingo 11 de Agosto A la noche ¿Está bien? Cada uno en su país Sabe los horarios Durante Tiyabea Nos conducimos Como si estuviéramos De duelo Por un ser querido Que acaba de fallerse O sea ¿Qué halajot tiene Tiyabea? La misma de que tiene De un duelo Cuando un ser querido fallece Tremendo ¿no? Pero es duelo nacional Para expresar Y llegar a este estado Emocional de dolor Durante el día De Tiyabea Evitamos participar De actividades Asociadas con el placer físico O la alegría Y también dejamos De participar De todo aquello Que nos distraiga Del estado de ánimo De pesadumbre O sea Queremos concentrarnos En el tema de la teyubá O en el tema De por qué viene La destrucción del templo Y mejora Que es el más apropiado Para un doliente Ejemplos Las cinco prohibiciones A ver si encuentran Al igual que en Yom Kippur Tomar una ducha O bañarnos O lavarnos por placer Está prohibido En Tiyabea Sin embargo Si una parte De nuestro cuerpo Se ensució Uno fue al baño Por ejemplo Y que no se puede bañar No se puede lavar No Podemos lavarla Se permite el uso De toallitas húmedas De bebé Para limpiar el rostro Los ojos Las manos Porque este tipo De limpieza No se considera Lavarse De bañarse Técnicamente Podríamos lavarnos Las manos Normalmente Por la mañana Para Nethiati Adain Porque lo hacemos Para cumplir una misba Es verdad ¿Por qué hacemos Nethiati Adain? Puede ser Porque dormí Y la impureza O porque voy a rezar Yajarit Porque antes de cada rezo Hay que hacer Nethiati Adain Entonces no la fe Hacera por placer Entonces técnicamente La verdad que no estaría prohibido Hacera Nethiati Adain ¿No? ¿Me siguen? Pero ¿Qué se hace? De todas maneras La costumbre sefaradí Es lavarnos solo Los dedos de la mano Cuando hacemos Nethiati Adain Escuché a algunos Que hacen la mano completa igual Porque dicen En misba Esto no es la prohibición Pero se acostumbra Desde los nudillos ¿Está claro? Bien Según la prohibición Fija Utilizar lociones O aceites O fragancias Por placer No está permitido Durante Tessiati Adain Se permite usar cremas O ungüentos De prescripción médica Ah, no se puede untar con cremas Pero si es porque me herí Tengo una herida Sí, eso no está prohibido Lo que está prohibido Es cremas de placer ¿Se entendió? Usar desodorante Está permitido ¿Está bien? Esto es decirlo Algunos piensan Bueno, está bien No sé si para todas las veos Pero Rabobaya seguro permite Y Yohanaru permite Está bien Desodorante No hay ningún problema Está bien Hay que tener olor No hay que tener olor Azur Azur Podemos usar zapatillas De tela U otro tipo de calzado De plástico Otros artículos De cuero Algunos preguntan Ah, y campera de cuero Se puede Como un cinturón O una kippah Está permitido Lo que no está prohibido Solamente es zapatos Algunos piensan Si la noche del migbe Cae Es decir El sábado 10 de agosto Por la noche La migbe Tiene que ser Postergala Para la noche Lo que nunca pasa ¿No? ¿Por qué? Porque va a la migbe Después va a estar con su esposo Si está prohibido igual Entonces Pasa A domingo Esperen Quiero ver Hasta ahí Quiero decir La quinta que es doraita Y después voy al otro Y la quinta doraita Es comer y tomar ¿Qué viene en común En todas? Está prohibido comer y tomar Está prohibido untar Y con cremas Está prohibido zapatos de cuero Está prohibido Relaciones sexuales Marido y mujer Y está prohibido ¿Cuál me es el día? Y bañarse ¿Qué hay en común? Placer Sí No mames Eso Placer corporal ¿No? Es placer del cuerpo Son todas cosas Placer del cuerpo Comer, tomar Es placer del cuerpo Zapatos de cuero La comodidad Cremas Bañarse Relaciones Son todas placeres físicos Sí O sea que Así como kippuh Es un día Que te dedicas más A lo espiritual Limitas lo material Para dedicarte a lo espiritual Tijabeab Que es el tema Por el duelo Pero también tiene Las mismas provisiones ¿Se entendió? ¿Está bien? Sigo Otras provisiones que hay No digo que sea Doraita Porque todo el tema Doraita La verdad La verdad que todo Es el que dije Doraita 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 Señor En kippur Todo esto En tijabeab Es rabinico ¿Está claro? Ahora voy a algo más Estudiar Torah En tijabeab Nos abstenemos De estudiar Torah Porque estudiar Torah Es una actividad Placentera Esto sí ¿En kippur está prohibido? No Porque en kippur No es el tema de duelo En kippur seguro Que puede estudiar Torah Lo que quieras Pero tijabeab Es un tema también de duelo Por eso se agrega La prohibición De estudiar Torah Podemos leer y estudiar Libros o textos Conectados Con tribulaciones O pesar Como el libro de Job Eja Es el libro Una insinuación Siempre para allá De Barim Que es la peraía Que vamos a ver esta semana Dice la palabra Eja Pero de otro Y justo Vamos a leer Megilat Eja Interesante Como un código Está ahí Algunos pasajes Del libro de Irmiau Que hablan De la destrucción Del templo O algunos salmos De Teherim Acá cita Cuadrra Por ejemplo El 44 El 79 El 137 Moseje 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 Katanke También la destrucción Del templo O cosas de duelo ¿Se puede trabajar En Tishabeab? Sí Del mediodía No es como Shabbat Después del mediodía Pero mejor Es aconsejable de trabajar No, no No, no En Tishabeab No se recomienda Trabajar Porque el trabajo Distrae nuestra atención Del duelo Obtenerse de trabajar En Tishabeab Sin embargo No es una prohibición formal O sea No es que está prohibido netamente Sino más bien Una tradición Que algunas comunidades Han adoptado Y otras No Todo depende Del minagre de la ciudad ¿Está bien? La decisión de trabajar O no trabajar Durante Tishabeab También dependerá De la situación financiera O profesional De cada individuo Seguro que mejor Si podés tomar No trabajar Y dicen los Jamin Que no trae bendición En cualquier caso Si por no trabajar En Tishabeab Uno incurriera En pérdidas económicas Significativas O arriesgaría Su puesto de trabajo Se le permite Seguir trabajando Durante Tishabeab Últimas tres cosas Tefilim ¿Se pone o no se pone? También distintas costumbres Hay algunos que se ponen En Yajari Hay algunos que se ponen Solamente en Mijá Ashkenazim Solamente en Mijá Sefaradim Sirios en Mijá Sefaradim Raboaya Y se en Yajari Ahora vamos a ver la costumbre En Yerushalayim Los judíos Sefaradim Acostumbran a usar Talit y Tefilim Normalmente Durante las mañanas De Tishabeab Sin embargo La mayoría De las comunidades De la diáspora Tanto Sefaradim Como Ashkenazim Se acostumbra A no vestir El Tefilim Por la mañana ¿Por qué? Ya que el Tefilim Es una señal De honor Y distinción Como una corona En nuestra cabeza Que declara Que somos el pueblo Elegido por Dios En la mayoría De las comunidades Se viste el Talit Y el Tefilim A la tarde En Minja Pero después No hay la costumbre Hagan ¿Está bien? En algunas comunidades Sefaradíes La tradición es que Antes de ir a la sinagoga Uno se pone el Talit Y el Tefilim En casa Dice Kadeshnikol Behor Dice Shema Israel Y luego va a regresar A la sinagoga ¿Entendés? Otra Entonces te mostré Hay una que se pone En Minja ¿Seguro hay que ponerte El Tefilim o no? Sí Sí, porque es una Mishba Doraita ¿Qué vas a anular Una Mishba de la Torah? Tishabeab es rabinico ¿Puedo anular Una Mishba de la Torah? No Entonces si no te lo pones En Shajarit Te lo pones en Minja Bien Están los que se ponen En Shajarit normal Y están los que se ponen En casa Y después van a la sinagoga Y no se lo ponen ¿Entendieron? Shela Shalom Se pueden saludar Dos cosas más En Tishabeab No saludamos amigos Y compañeros Como lo hacemos habitualmente Ya que nuestro estado de ánimo Es O debemos llevarlo Hacia el estado de ánimo De un doliente Así como un Avelut de duelo Te enujamos Seas consolado del cielo No se saluda Si alguien sin querer O sin saber Nos saluda ¿Qué hacemos? Reconocemos el saludo Con un respetuoso gesto Discreto Como decís Así como algo suave Y el último Sentarse en el suelo ¿Qué se hace en la sinagoga? ¿Qué se hace en la casa? ¿Qué se hace a la noche? ¿Qué se hace a la mañana? ¿Qué se hace a la tarde? La costumbre general Es que durante la lectura De la Megilá Tejá O sea Este año sábado a la noche El rezo de la noche En primero Ejá Los sefaradín También lo decimos a la mañana Leemos Ejá A la noche Y a la mañana Cuando se lee Ejá La gente no se sienta En los bancos En la sinagoga Sino en el suelo Al igual que lo hacen Los dolientes Durante el Shiba Los primeros siete días Del duelo Yo costumo En la comunidad En Cojabiaco Todo el rezo de arbite Estamos todos sentados En el suelo No solamente en Megilá Tejá Todo el rezo de arbite Sentado en el suelo La costumbre sefaradí Es que la noche De Tiyabeab Este sábado Por la noche Se apaga las luces De la sinagoga Se enciende Solo una vela Todos se sientan En el suelo Y literalmente Lloran Contando Cuántos años Han pasado De la destrucción De nuestro segundo Beta Migdash Este año Vamos a contar 1951 años Ya que según Nuestra tradición El Beta Migdash Se destruyó En el año 68 ¿Está bien hasta acá? Quiero agregar algo más ¿Se puede sentar en la casa? Porque algunos En el piso En la sinagoga Pero no está prohibido Si en la casa Uno quiere llegar a la casa Y también sentarse en el piso Se sienta en el piso Como está bien Así acostumbran muchos Pero hay algunos que En la casa La prohibición es en la sinagoga Entonces en la casa se sienta Yajarita El rezo de la mañana Todavía también Se reza también Sentado en el piso ¿Está bien? Y solamente Desde el rezo de Minha De la tarde En adelante Como que ya viene el consuelo Como decimos ya Dicen que el tijabab Ya nació el mazía Y ya está Ya empieza a disminuir Un poco el duelo Como que Entonces ya nos sentamos Normalmente Se puede estudiar Cosas de tijabab Neto Todo lo que se puede estudiar ¿Está bien? Muy bien Hasta aquí Besatayem Que hoy nos entendemos Que vino el mazía Y queda anulado El ayuno Muy bien Ya está Ya está Ya está